¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¡Acho bueno que ya ha llegado! ¡Vámonos! 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 ¡Barada! ¡Ahí va! ¡Que a Colombia se le ve la vida! ¿Quién no canta porque está bailando? La alegría de la noche es buena ¿Quién no baila porque está cantando? ¿Quién no baila? ¿Por qué está cantando? ¿Quién no canta? ¿Por qué está bailando? La alegría de la noche es buena ¿Quién no baila? ¿Por qué está cantando? 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 La alegría de la noche es buena ¿Quién no baila? ¿Por qué está cantando? ¿Quién no baila? ¿Por qué está cantando? ¿Por qué está cantando? ¿Por qué está cantando? ¿Quién no baila? 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 ¿Por qué está cantando? ¿Por qué está cantando? ¿Quién no baila? ¿Por qué está cantando? ¡Gracias!